Bienvenidos, gracias por acompañarme una vez más. Hoy les comparto esta deliciosa receta muy fácil de preparar Una rica fajita de res con pocos ingredientes. Aquí tengo menos de una libra de carne de res ya cortada en tiritas Aquí les voy a dejar el nombre del corte de carne que estoy usando, pero usted puede usar el que guste, el de su preferencia Los condimentos a necesitar, un cuarto cucharadita de orégano seco, una cucharada de salsa negra o salsa inglesa como usted la conozca Una cucharadita de sal gruesa o sal de mar, media cucharadita de condimento con ajo Este es el condimento que yo uso, un cuarto cucharadita de especias, estas son las especias que uso Una mezcla de pimienta negra y comino, lo único que hago es tostarlas y molerlas También le voy a agregar un poquito de jugo de naranja agria, estoy usando un cuarto de la naranja Un pedazo de chile dulce verde, un pedazo de chile dulce rojo, cebolla dulce, puede usar la cebolla de su preferencia también Y un ajito, empiezo condimentando la carne, esta la puede dejar desde un día antes, unas horas antes de preparar la comida Y le va a quedar con un sabor mucho más rico En caso de no encontrar naranja agria, puede agregarle un poquito de vinagre O una mezcla de naranja dulce con jugo de limón y le va a dar un sabor delicioso Revolvemos muy bien para que se integren todos los ingredientes Y mientras reposo un momentito la carne, voy a cortar los vegetales Yo los corto en cuadritos, usted los puede cortar en tiritas si gusta, o los puede cortar en cuadritos también En una fridera agregué un poquito de aceite de coco y puse a cocinar la carne La doré o la sellé, como usted le quiera decir, por unos minutitos y dejé que soltara el juguito Una vez que soltó el juguito la tapé y le bajé la temperatura en la estufa para que se cocine a fuego lento Mientras se cocina la carne voy a preparar un arrocito Aquí agregué un poquito de aceite de coco también, aproximadamente un cuarto cucharadita de aceite Le agregué media taza de arroz precocido, una taza de agua Le agregué el lotito y también un poquito de culantro picado Esto solo lo condimenté con un poquito de sal y un poquito de consombre de pollo Siguiendo con la carne así es como va quedando Como algo opcional yo le agrego un poquito de agua y la vuelvo a tapar para que se termine de ablandar Una vez que ya está suavecita le agrego los vegetales Lo integro muy bien, le rocí un poquito más de agua Y la tapo para que se cocinen los vegetales, para que se suavicen Y una vez que esto ya está listo es momento de servirlo Yo acompañé la carne con el arroz que había preparado y una ensalada de lechuga mixta Ahí solo le agregué rábanos, pepino y pues obviamente la carnita que no debe faltar Y a la ensalada solo le puse un aderezo para que no se sienta tan secada Y pues así de fácil y sencillo se prepara este platillo Muy rico, sin tanto ingrediente y ahí usted lo puede modificar a su gusto Lo puede acompañar con frijolitos, con una ensaladita de repollo Con un arroz preparado diferente, es completamente a su gusto Y aquí nada más le aporto ideas Y pues como puede ver así de suavecita queda la carne y queda muy muy rica Y pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Y si tiene alguna sugerencia de alguna comida que le gustaría que prepare Puede dejármela ahí en los comentarios o puede escribirme en Facebook o en Instagram Y con gusto la prepararé Recuerden suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho También los invito a que me sigan en Facebook, Instagram y TikTok Me encuentran como Honduras Jacky Recetas Los espero para la próxima